Hilario Hilario, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Hoy estamos aquí en Río Grande, estamos viendo... ¿Esta es una obra de arte tuya? Sí, así es ¿Tú te dedicas a esto? Me dedico a esto, soy artesano de esto y ahorita estoy trabajando para el municipio Ajá, tenemos un proyecto de... el envejecimiento de espacios públicos Ok, este... pues con unas maderas aquí de la región Son árboles que ya están secos, que están muertos y les estamos dando vida con esto Un proyecto sustentable también igual Por ejemplo, este que vemos aquí, ¿cómo inicia? ¿Cómo es el inicio de ello? El inicio del proceso, mira pues, dejamos que seque totalmente el árbol Ah, hay árboles que ya no tienen vida O sea, ¿este es un tronco de un árbol? Sí, es un tronco de un árbol ¿O lo conformaste de varios? No, es una sola pieza ¿Es una sola pieza? Es una sola pieza Tenemos una cuadrilla de podadores Y ellos cuando quitan árboles grandes o gruesos, ya me los traen a mí Y ya yo veo el uso que les puedo dar dependiendo de la... ¿De la obra sí que de la madera? Sí, dependiendo de la madera hacemos la obra Pero prácticamente esta es una familia de mapaches Con el tema de lo del parque Pues aquí tú sabes que el parque integra a la familia Más que nada a los niños, a la familia Vienes aquí, una familia de mapaches Y el otro concepto es que también sean animales endémicos aquí de la región Sí, normalmente no vemos muchos mapaches en la región Porque ellos andan en el monte Pero sí hay aquí De hecho en Tetillas hay mapaches Ok, entonces te traen... Este es un tronco Te lo traen en bruto Y tú empiezas... ¿Cómo es eso? ¿Empiezas a hacerle? ¿Le buscas la forma? ¿Te imaginas o cómo es? El mismo árbol me va diciendo qué figura quiere ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Qué puede encajar ahí? Este, por ejemplo aquí era una horqueta Con dos ramas para allá Otra para acá Es por eso hice este mapache hacia acá Y el primer proceso pues es el visualizar el concepto ¿Sí? Ya cuando visualizas el concepto Ya, ya lo tienen en la mente Ya va el proceso El proceso se inicia con motosierra ¿Sí? Se inicia con motosierra Por la habilidad del más rápido el desgaste El más rápido el desgaste del árbol Ya cuando se termina de figurar Empieza ya con otra máquina Que es un momento de rebajar Y luego ya con gubia A mano ya va todo el cincelado Todo el detalle de las orejas Los ojos La nariz ¿Sí? Todo ese proceso Este tiene un terminado con pintura Quise meterle pintura Para que resaltara un poquito más de color Pero el tronco del árbol Sigue manteniendo el color natural ¿Sí? Eso fue nada más para que resaltara un poquito Pero prácticamente todo es artesanal Y toda la madera Tenemos por ahí otras obras Aquí en el parque Donde sí es madera Madera El terminado natural ¿Sí? Solamente lleva el terminado de una laca De una laca Eso es lo que te iba a preguntar Le protege un poquito Este Del sol y la lluvia Aunque esta tiene una vida De un año más o menos Y al año que está le dando El mantenimiento Del barniz No, no Por Carlos Ahorita este es el programa Es que te tomo el discurso Para ti Para el caso Para la lluvia Cada vez el cheque ya Se quedó ahí Pero lo que vamos a comer Es que Se acuerda la entrevista Esta es la información ¿Verdad? Ese es el programa Pero es la información Ya no más falta pasar Una vez le preguntaron A Leonardo Da Vinci Que una vez le preguntaron A Leonardo Da Vinci Que como hacía las esculturas Dijo que era muy sencillo Que nomás le quitaba Lo que estaba de más Y ya quedaba la figura Se vino a la mente Lo que nos dice ¿Verdad? Acá Hilario Se imagina Cuando ve La madera ¿Qué puede hacer? Pues es el grande El verde ¿Qué puede hacer? Igual acá pues tenemos otra Acá tenemos otra obra también Si gustas pasamos Este el proceso Bueno es un árbol Que cortan Los que se dedican A podar Tú le das La forma Que tu Tu mente Te lleva ¿Cuánto tiempo Te llevas? Por ejemplo En esta obra ¿Cuánto tiempo Te llevaste? Dime Esta obra Si llevó un tiempo Más o menos De unas 115 horas Más o menos Hasta ahorita Con lo de la La plataforma Que se le está poniendo Su base Si Entonces más o menos Unas 100 horas De trabajo En lo que es la talla Este El proceso de rezanado Porque se rezanan Se le pone también Un líquido especial Para la polilla Para que no se pudra Eh Lleva varios Varios procesos Si Ya el proceso De la pintura Y ya finalmente El barniz Y concretamos Con la base Que va a llevar Unas lamparitas Aquí Si Para que en la noche Esté Alumbrado Hacia Hacia arriba ¿Cómo está La ciudadanía Aquí en Río Grande Referente a la cultura? ¿La respetan? ¿La reconocen? ¿La aprecian? ¿O se convierten En destructivos De repente? Porque el parque Pues lo vemos Que está abierto Si Mira Es Volvemos a lo mismo Es un espacio público Si Eh El tema de este Es Hacer lo que fuera Un poquito más interactivo Va Eh Tenemos ya Con este proyecto Ya varios años Y si La primera vez La primera obra Que hice Este Por ahí Si tuvimos un detalle De De Que Por ahí Alguien la destrozó Lo vandalizaron Una Ajá Una Una avería Este Pero Me comentaba mi patrón Inmediato Oye Pues sabes que ya no vamos a hacer eso Le digo No Es que esto Tenemos que educar A la A la ciudadanía de Río Grande Que esto es cultural Que esto es cultura Y que se tiene que respetar Que fue el único daño Que nos hicieron En esa La primera escultura Y ahorita ya tenemos Cuatro más esculturas aquí Y hasta la fecha Hasta ahorita Vamos muy bien Porque ya está un poquito A A Respetándose esto La misma gente Eh Ya Está empezando A tener un poquito Más de cultura Y esperemos Expandirnos a otros Espacios públicos De aquí No solamente en el parque Sino en la unidad deportiva En algunos parquecitos Que están En algunas colonias Y pues ese es el objetivo Ok Aquí también te levantan Todo lo que ves aquí Es cultura El índice que está allá Este aquí Aquí nació O es parte de la De la obra Que se Semeja como una raíz Mira Este Es un árbol Que aquí se secó Este árbol Está totalmente Con su raíz Si Y como te digo Cada árbol Tiene una forma Si Entonces ya Yo le Le doy la forma Y Este Según lo que esté Pues es lo que se está Está haciendo Aquí esta forma Eh Traté de hacer una musa Una musa de la música Si Eh Te repito El parque es tema Familiar Cultural Entonces Estoy englobando Esas 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 Esos temas Aquí Esta es una musa De la música Tiene su Su Tololoche Si Con trabajo Eh Y está simulando Como si fuera Una bailarina Si Entonces Estoy englobando Esas dos partes Si Entre la música Y la danza Y este Este es un color Es el color Natural Del árbol Igual Lleva el mismo procedimiento Un tratamiento También esta pieza Es cerca de 80 80 100 Hora de trabajo Ya con Su base Y todo Pues vean Nada más Este árbol Aquí Aquí se secó Aquí se secó Aquí Lo convirtieron En una obra De arte Y pues es Muy bonito ¿No? Así es Igual El terminado De la base Pues es piedra También aquí De la región Sí Este es un proceso Muy diferente Este es un trabajo Que Que se hizo En un árbol Vivo Mucha gente Decir En un árbol Vivo Lo estás matando Pues no ¿Verdad? Tiene un procedimiento Tiene un Una ciencia Tiene una Un proceso Artesanal ¿Sí? Para que el árbol No se dañe Ahorita te lo voy A explicar ¿Sí? Mientras A un árbol No lo dañes La circunferencia De su corteza No pasa nada Sigue caminando Sigue creciendo Se sigue nutriendo Y el nutriente Sigue subiendo ¿Sí? Aquí tenemos Este Esta obra ¿Sí? Este es Este es un rostro Este es un rostro Que no tiene nombre Yo le pongo El vigilante ¿Sí? Para mí Este Este rostro Es el vigilante Es un señor Anciano Con sabiduría Que es lo que Estamos tratando De interpretar Aquí Y este tronco Como te digo Esta pieza Se trabajó Aquí Si te fijas Esto Ya es una Cáscara nueva Aquí lleva Lleva un químico Que sale de la orina De la oveja ¿Sí? Es un cicatrizante Es un cicatrizante ¿Sí? Pues Ya cuando se terminó La pieza Se le pone Esa sustancia Este Y cicatriza Entonces aquí está ya Volviendo con su corteza ¿Sí? El árbol no se ha dañado No se ha secado Los nutrientes Siguen subiendo Hacia arriba ¿Sí? De hecho se tiene que encerrar Un poquito más Y El propósito es De que cierre Un poquito más Y se vea como si estuviera Saliendo de hacia adentro Del tronco ¿Sí? Este es el árbol vivo Es una obra Que se llama El vigilante Alusivo a la sabiduría Al viejo Barbado Este Que nos ilustra Cuando necesitamos Esa luz No pues Muchísimas gracias ¿Cómo se llama el parque? ¿Cómo se llama aquí? Aquí es el parque Alameda El parque Alameda Te conoce como El parque Alameda Sobre el malecón Sobre el malecón Sí Y su nombre completo El nombre completo Al artista Hilario Zúñiga Rodríguez Y pues esperamos Y esto No solamente se quede En lo grande Código sobre Tres Paseo del Mineral Estar trabajando En otros municipios En el estado Y a nivel nacional Muy bien Muchas gracias Muchas gracias A ti Qué bien otra vez ¿Qué bien otra vez? Gracias.